Es una de las referencias más comentadas de los últimos días, el pasaporte COVID. Tras la aplicación de nuevo de ciertas restricciones en la comunidad valenciana, se ha propuesto la utilidad del pasaporte COVID en hostelería, cultura y otros servicios con un volumen de personas considerable. Una medida que el presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas y secretario de la Asociación Española de Vacunología, José Antonio Forcada, cree que no es nada desdeñable. Me parece una buena medida pero que ha llegado tarde. Quiero decir, esta medida se tenía que haber implantado en el momento que decae el estado de alarma. Entonces, unificadamente y para todo el territorio nacional, vamos a asegurar esta protección. De manera que si yo quiero entrar en un local de ocio, yo quiero entrar en un restaurante, en un teatro, en un cine, etc., pues se pidiera esta seguridad de que tú eres una persona a un 95% que no me vas a transmitir la infección. Probablemente se tenía que haber hecho de una manera coordinada para toda España. La falta de unos criterios comunes a todos los países de la Unión Europea y los diferentes protocolos en cada país hace que la intención del pasaporte COVID se confunda. Con esa documentación, en algunos países te van a permitir el acceso o bien directamente al país o bien si tú necesitas entrar en algún espectáculo, en alguna feria, etc., etc., etc. O sea, es un documento que recoge de alguna manera que tú tienes un cierto nivel de protección. Como la vacuna no es obligatoria y existen personas que por su estado de salud o por decisión personal no se han vacunado, este pasaporte también es útil para informar al país de destino del resultado negativo de la PCR o test de antígenos. Con una sola dosis no se puede viajar, pero puede ocurrir que el viaje comience al poco tiempo de la segunda dosis. En ese caso... Evidentemente viajas con una mayor seguridad. Digamos que no vas a ofrecer una seguridad del 100%, aunque te hayas vacunado, ya han pasado 15 días, pero puedes ofrecer una seguridad del 95%, yo no voy a transmitir. Forcada incide en la necesidad trascendental de seguir respetando las medidas de seguridad y recuerda que a nivel mundial cada país tiene sus reglas, como en China, que obliga a realizar una cuarentena a las personas que cruzan su frontera. Más allá de la COVID-19, el enfermero experto en vacunas recuerda que para viajar a países tropicales o con una epidemiología diferente, se debe consultar en los centros de vacunación internacional aquellas necesarias para la estancia en el país elegido. Cada país es diferente, por lo tanto no podemos hacer una distinción de países tropicales, sino bueno, ese mismo país tropical en América será diferente que en África y diferente que en Asia, ¿no? Y cada uno tiene unas características epidemiológicas diferentes. Entonces en los centros te indican o tú indicas dónde tienes que viajar y dependiendo de esa zona, incluso dentro de un mismo país, si estamos hablando de una zona rural o de una zona urbana, las necesidades son diferentes, ¿no? Para toda esa información se puede acudir a la página web del Ministerio de Sanidad o en la Consellería de Sanidad.